Música Ustedes me han de disculpar Con todo el respeto y admiración que se merece Pero hasta el día de hoy Yo sigo pensando Que estos tipos no hicieron Más que aprovecharse de Farruko En vida Y lo más triste y más lamentable Es que por todo lo que está sucediendo Después de su muerte Comienzo a estar firmemente convencido De que ahora estos tipos Tienen la intención De seguir aprovechándose De la familia Y sobre todo Sobre todo del dolor De una madre Música 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 Música